¿Te hace bien tener a alguien con quien hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Me dijo que yo tenía una misión. Hacer reír y alegrar al mundo. ¡Oigan! ¡Deténganlos! ¿Me parece a mí o el mundo está cada vez más loco? ¿Qué? ¿Qué? Creía que mi vida era una tragedia. Ahora veo que es una comedia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!